Oigan, señores, pues ya está casi listo todo para el estreno de la gran historia que nos va a cautivar el corazón. Esta novela que se llama Mi corazón es tuyo, bueno, ya están en marcha las grabaciones de la novela y vemos lo que Carmelita Salinas le reveló a los amigos de Televisa Espectáculos, que tiene un papelón bien cool como siempre, nuestra Carmelita. Ay, no, mi hijita. Pidiéndole a Dios nuestro señor que le agrade mucho al público. Además va a ser una telenovela para niños y para adultos, porque hay muchos niños en la novela. Carmel Salinas será la madre de Mayrin Villanueva, capaz de todo por no perder el alto nivel de vida al que se han acostumbrado. Así va a ser, hijito. La eduqué para eso, para que se busque un buen chavo que le dé su buena lana. Fernando, que quiero que... Le digo, no te enamores, ten un hijo de él y para que nos aliviane con la feria. Aflojar de gratis pa' qué, hijito. Paulina Goto será Fanny, hija de Fernando, interpretado por Jorge Salinas, y que tras la muerte de su madre, le hará la vida imposible a Ana, la nueva nana de la familia. Soy la mayor de los siete, y sí, soy la líder, y soy la que los manda a hacer todas las travesuras a los niños. Bueno, las hago yo también con ellos, y le vamos a hacer la vida imposible a Ana por un ratito, en lo que se gana nuestro corazón y se gana un espacio en nuestra casa. Como sucedió, en Juego en la Sangre, Pablo Montero y Jorge Salinas serán hermanos, aunque en esta ocasión pelearán por el amor de Ana. Muy contentos de trabajar juntos nuevamente, y bueno, pues es una historia muy versátil, porque hay muchas historias dentro de esta novela, y bueno, pues hay actores de todas las edades, y entonces la gente se va a divertir mucho, porque tiene comedia, tiene drama. Claro que Pablo no solo actuará, sino que también cantará un tema dentro del melodrama, del cual ya dio una probadita durante la presentación de Mi Corazón es tuyo. Son dos temas de la novela, y uno de los temas lo canto yo, y es el que canté en la presentación de la novela, que está muy para el tema, me encantó, me gustó mucho, y espero que a la gente le guste igual. Eso es para no descuidar tu faceta como cantante, ¿no? Mientras actúas. Bueno, pues eso fue también idea de Juan, ¿no? Que quería cantar uno de los temas, y bueno, se realizó un tema que es una balada, una balada rítmica, y el disco va a ser de baladas. Televisa Espectáculos, Jorge Ugalde. Ya sabe, Mi Corazón es tuyo, ahí está el horario 8-7 Centro, por Univision, La Casa de Todos, ya lo sabe usted, y a partir del 21 de julio, de manos de Juan Osorio, excelente productor. Eso es garantizado, que eso va a ser un éxito. Es garantía, hay que verlo. Y luego, que va a tener ese toque de comedia que siempre le pone Juan Osorio a todas sus novelas. Encantador, caray, véala, Mi Corazón es tuyo, ya sabe, 21, el extremo.